Ok, 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 reunión aquí desde la estrella nazarí, se presenta el MC de Juan Pirulí Aquí mientras veis la mierda que yo puse, que nadie se expuse, también está el puse sin paso Y en esto, no soy el escaso, algunos los ven y están con retraso Bienvenidos ahora a toda esta peli, mientras yo os digo Ash en Unemly Ash en Unemly y Ash en Niji Hocha, porque la fruta nunca puede ponerse pocha Pero tengo un problema, ¿sabes por qué me llaman y esto me quema? Yo le digo, hola? Oradan alırım ben, devam ederim, selamını harcamamak isterim O zaman işte banamamak, yollarımı gözükür acaba yoksa hayır yoklamamak gerekirdi Hapishane köşelerinde çürümek değildi benim için emek vermek demek Komünizm için kendini harcamak mu demek, içine anarşizmi koymaz isen Bir liderin peşinden gidersen, kendini heder edersin be bilader derim ben sana kendini derbeder etme sakın ha bak bu bi derbi Bizimle faşistlerin arasında ve hepsi geberdi şimdi Geride bi tek viz kaldı kulan, var mı yalan burada söyleyin bana Yeah, yeah Y esto que exhibi y que brille como un rubi Poesía futil detrás del pirulí Yo te digo a ti, aquí, aquí no es la zona VIP Pero aún así, cuando vienen así, nos ven a nosotros como a un maniquí Y te digo a ti, desde la puerta del sol, con su manera de quitarnos el control No lo perderán, no lo lograrán, no pasarán Y aquí estos están, en esta rima como si fuera Afganistan Porque es un territorio que ellos no dan de sí Porque no traen ninguna demanda, yo te digo a ti Que es así, porque no tiene qué manera de decirnos a mí y a ti Que cuando llevamos este sombrero, parece que yo soy aquí un rapero Eh, aunque no lo soy y aunque no lo sea Mi colega aquí no le faltan las ideas, yeah No, 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 no Mm-mm